Estamos aquí en un escenario importante como es de Coavisa y desde luego con dirigentes propios de la familia Creo. Y en este día lunes, en donde se posesiona nuestro líder Guido Chiriboga, el máximo de la familia Creo en todo el país, esperamos que haya cambios, que haya una reestructuración y vamos a cederle la palabra a Cristóbal Asén. Es uno de los dirigentes para la tranquilidad de todas las organizaciones sociales en todo el país. Entonces le invitamos para que usted les dé esa palabra de confianza de nuestro presidente Guillermo Lazo. Muy buenas tardes mi estimado periodista, gracias por esta oportunidad. Primeramente quiero agradecer al Dios, nuestro creador de este universo, que ha dado esa oportunidad para seguir trabajando para el bienestar del pueblo ecuatoriano. En representación como nacionalidad shuar de región amazónica ecuatoriana de seis provincias, Zamora, Chinchipe, Morona, Santiago, Pastaza, Napo, Orellana, Sucumbios, las 11 nacionalidades y 23 organizaciones sociales de la región amazónica. Y para qué no decir del país, hoy Familia Creo está escribiendo una historia. En este momento, hoy 27 de septiembre, se escribió una página más para dar oxigenación en el territorio, en las bases de los pueblos y nacionalidades del Ecuador. Respecto a su pregunta, quiero ser claro y enfático y quiero hacer conocer a la ciudadanía de las bases y del país que hoy nace la esperanza. Hoy posicionó nuestro representante legal, ingeniero Guido Chiriboga, presidente de Familia Creo del Ecuador, gobierno del encuentro de oportunidad y de prosperidad. Después de esta posición, vamos a reunirnos para elaborar una agenda de ruta política en el territorio para reactivar la economía popular solidaria de las familias más pulveradas del Ecuador y de los pueblos y del país. Para ello, compañeros y compañeras, quien me escucha, viene la esperanza y viene la confianza. Mira, nosotros estamos con ustedes y ustedes están con nosotros, porque el pueblo soberano necesita el resultado, no más palabras, no más discurso. Mi pueblo no come discurso, no come palabras, no come piedra. Mi pueblo necesita reactivación económica. Por lo tanto, hemos hablado, hemos dicho públicamente, sin miedo alguna, sin duda alguna, que viene el cambio, claro que viene el cambio. Vamos a cambiar en el territorio desde juntas parroquiales, cantonales, provinciales, la reestructuración de organismos de nuestra familia. Creo de esta forma, creer a nuestra gente, crear fuente de trabajo y mejorar la calidad de vida de nuestra familia. Qué lindo, pues, mi estimado Cristóbal, a nombre de todas las nacionalidades de nuestro país, que exista, pues, de esa confianza, que la esperanza es la última que se pierde y que la gente va a ser atendida, especialmente la gente más vulnerable. Y desde luego habrá una remoción de gente, una reestructuración de los directores, de la misma gente que está ya ubicada, ¿no? Entonces, se está pidiendo también que nos hagan caso, pues, a las organizaciones sociales y nos tomen en cuenta los diferentes proyectos y seamos parte del gobierno del cambio, ¿no? Sí somos parte del gobierno del cambio. Y tenemos esperanza, fe y confianza de nuestro gobierno, el máximo líder, Guillermo Lazo, presidente constitucional del Ecuador. Claro que él ha abierto un diálogo, un espacio de diálogo, pero queremos abrir el diálogo con las personas que vienen presentando las propuestas, no con las organizaciones caprichosas como niños que ponen condiciones como empiezan a poner votar en piedra. Eso sí, no. Nosotros estamos abriendo el diálogo para la construcción de un Estado plurinacional e intercultural. Por lo tanto, en el territorio, específicamente en Morona, Santiago, específicamente en Zamora, Chinchipe, Pastaza, Napo, Orellana, Sucumbios, viene el cambio y vamos a ver la reestructuración del Consejo Provincial del Creo. Vamos a reestructurar en Cantonal y en Parroquias. También aquí en el Ecuador, compañeros hermanos de nacionalidad quichua, andino, también vienen cambios, porque cuando vienen cambios de la gobernación, de este presidente provincial del Creo, viene todo. Directores, vienen los cambios para dar oxigenación. Y ya sabemos, ya sabemos qué es lo que está pasando en el territorio. Nuestros representantes que hemos confiado en 100 años, perdón, en 100 días, no han dado resultado. Ahora viene el cambio con nuestro gobierno, Guido Chiriboga, presidente del Creo Nacional del Ecuador. Muy bien, Cristóbal. Esperamos, pues, de que la gente se quede tranquila en las comunidades. Y desde luego, escuchar a los líderes que están más de la mano con Guido Chiriboga, con nuestro presidente Guillermo Lazo, y que nos tomen en cuenta, y ya también se vienen las elecciones seccionales, ¿no? En donde ya se están armando los cuadros, y se viene el futuro para dar este cambio, ese mejoramiento que estuvo estancado durante 14 años. Sí, para, mira de esa estructura política, organizativa en el territorio, claro, por supuesto que sí, estamos midiendo una evaluación de política. Nosotros tenemos una evaluación, hemos hecho una conjugación de verbo político, pasado, presente, futuro. Entonces, futuro es de nuestra generación. Con esa mira, nosotros estamos trabajando en el territorio, sin mirar banderas políticas. Aquí viene, vamos, estamos encobijados tricolor patrio. Aquí viene que vamos a trabajar. Estamos trabajando día y noche, sin mirar la hora, minuto, segundo. El gobierno nos ha dicho, no vamos a perder un solo segundo, un minuto, una hora, un día, una semana, 15 días, un mes. Por lo tanto, los cambios se vienen ya. Porque viene, y les invito a mis hermanos, quienes escuchan en el territorio, denos poco de tiempo, porque en 110 ya hemos oxigenado tema de salud. Ahora viene cambio de educación, cambio de productividad, cambio de calidad de vida, mejoramiento de vida. Vamos a reactivar la economía popular solidaria en campo agrícola. De nuestra gente, de que nunca han tomado en cuenta, y también la construcción de vivienda que el gobierno ofreció. Sí, viene el cambio, viene la esperanza, viene la prosperidad, y muy buenas tardes, compañero. Muchísimas gracias a toda clase de éxitos, y esperamos que esa riqueza que produce, en cuanto al petróleo, especialmente en la región amazónica, sea reinvertida en la misma gente, para que no tenga que emigrar a las grandes ciudades, y la misma gente tenga la oportunidad de entrar en proyectos de desarrollo agroindustriales, de campo, etcétera, etcétera, en las mismas comunidades. Nuestros profesionales jóvenes se queden en las comunidades trabajando, y se reinvierte esa riqueza, no sólo del petróleo, de muchos otros elementos, digamos, de la naturaleza que nos brinda Dios, que se reinvierta en las mismas zonas, y que la gente tenga su trabajo, la tranquilidad, que le escuchen a Cristóbal, a nuestros compañeros, para que estén tranquilos, y esperemos el cambio con Guillermo Lazo, y nuestra familia, creo. Muchas gracias, Cristóbal. Gracias, gracias. Gracias, mi estimado. Gracias.